Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percure tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Hoy la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo